...visitando Fitur, como muchas veces, casi todos los años... ...José Ramón López Díaz Flor... ...¿qué opinas de esta presencia de tu ciudad?... ...yo me imagino que cuando tú vienes aquí, algo te toca en la fibra... ...hombre, por supuesto, primero ver a todos los ceutí... ...que quiera que no, aunque lo hago con frecuencia... ...pues siempre estando aquí sería un pecado mortal no venir... ...a hacer una visita y sobre todo hacer la visita al stand de Ceuta... ...y viendo sobre todo cómo está el ambiente ¿no?... ...porque normalmente en otras ocasiones que he venido... ...este ambiente no ha existido... ...por lo menos el día que yo he venido hoy... ...para mí es una satisfacción verlo así como está... ...y nada, disfrutando con vosotros un rato. Y una última pregunta, José Ramón... ...¿cuándo vamos a tener otra vez a en Ceuta... ...viragüistas de Natalia, de José Ramón López Díaz Flor... ...de Martín Vázquez? Yo creo que en Ceuta habrá gente de la talla... ...pero lo ha habido, ¿eh?... ...después de nosotros, lo que pasa... ...que al final no han tenido los resultados... ...para tener la repercusión mediática... ...que posiblemente tuvo en nuestra época... ...porque además era más extraño ser... ...tener esos resultados... ...pero sí que lo ha habido, sí que lo ha habido... ...y además yo creo que se está trabajando bien... ...para en breve... ...que uno de ellos sea capaz... ...hoy tenemos gente en el equipo nacional todavía... ...está Isabelita Contreras... ...que defiende el pabellón... ...desde hace mucho tiempo... ...pero hoy, hoy en este momento... ...y eso que ha estado lesionada... ...pero yo creo que este año se volverá a meter en el Mundial... ...muchas gracias José Ramón... ...gracias a vosotros siempre, un placer. Además de José Ramón López Díaz Flor... ...ha pasado por el stand de Ceuta... ...otro ilustre deportista, en este caso Paco Bullo... ...el mítico portero de la Selección Nacional... ...de Real Madrid y del Sevilla Fútbol Club.